Un escenario que se extendió exactamente por una hora, 60 minutos, entre las 8 y las 9 de la mañana, en que los camiones de carga no pudieron ingresar hasta el puerto de San Vicente. Una realidad que se repitió en todos los terminales marítimos de la zona. Esto a raíz del paro de advertencia al que se plegaron durante este viernes los trabajadores portuarios del Bío Bío, en apoyo a los funcionarios de Mejillones, quienes estarían viendo trabados sus intentos de negociación colectiva por parte de la empresa. En conjunto entre los compañeros contratados y eventuales, en la cual están haciendo una sola presentación y quieren una sola negociación. Y nos está haciendo muy bien mirada, me da la impresión por el parte del empresariado que es el señor Bonapé, una vez más. Nosotros creemos que para agilizar las conversaciones con el parte del empresariado deberían irse cerrando negociaciones únicas. Según los dirigentes del Bío Bío, en la región el paro de advertencia alcanzó un 100% de adhesión en los puertos de San Vicente, Talcahuano, Irquén, Penco, Coronel y Chuager. Con cerca de 2.000 trabajadores que se plegaron a esta jornada de paralización, tras este paro, no descartan agudizar sus protestas si no se llega a una solución definitiva. En la cual iremos a tomar decisiones y es muy probable que tomemos decisiones de paralizaciones intercaladas, no indefinidas, intercaladas, para llegar a un acuerdo, ya sea con el empresariado y advertir también que viene la temporada de la fruta. Entonces tenemos que sentarnos a conversar y a solucionar los problemas y no agravarlos. Para este sábado los dirigentes portuarios de la región del Bío Bío tienen programada una reunión en el puerto del Irquén, en donde decidirán los pasos a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!